Parodia, Adaptación Libre, FanFit son algunas de las clasificaciones que tanto detractores como defensores de la serie Vilma han usado para intentar ubicar un producto que quizás les parece confuso. Teniendo esto en cuenta, lo que haremos en este video será ir conociendo los diferentes atributos tanto de la parodia como del FanFit, la adaptación, las líneas temporales y los universos alternativos. Así veremos si realmente Vilma encaja en una de estas, en varias o en ninguna. ¡Empecemos! Ya sabemos que una de las tendencias actuales en la industria es la de traer contenido exitoso del pasado para presentarlo de una manera moderna, muchas veces chocante y altamente politizada. Esto además con un montón de cambios innecesarios que nadie, absolutamente nadie les pidió. Lo que desde luego, y es muy notorio en el caso de Vilma, convierte a estas nuevas versiones en productos instintivamente rechazados. Claro que no todos los casos son tan extremos como el de esta serie, ya que la mayoría pueden entenderse como adaptaciones fallidas o adaptaciones que no llenaron las expectativas. Vilma, sin embargo, se percibe más como una estafa con todas las letras, en mayúscula, subrayado, en negrita y con resaltador. Pero, ¿por qué esta percepción? Pues quizás porque, más que una adaptación, se trata de un simple y vulgar clickbait. O mejor dicho, un anzuelo en el que la carnada son los personajes de marca que se convirtieron en clásicos, fueron exitosos y siguen siendo entrañables para gran parte de la audiencia. Pero, ¿qué es una adaptación? En el ámbito narrativo, una adaptación se refiere a la representación de una obra original en otro medio o en otro formato. Las adaptaciones más comunes son las adaptaciones literarias al cine y al teatro, y las adaptaciones del cómic y el manga a series animadas. Sin embargo, también se pueden adaptar series animadas a películas live action, series live action a películas animadas, también a versiones en 3D, series animadas a cómic, cómics a videojuegos, videojuegos a series y un largo y maravilloso etc. De hecho, existen cómics basados en series, como Buffy la caza vampiros o Scooby-Doo, en los que los personajes son presentados de manera bastante diferente, pero siendo fácilmente reconocibles incluso desde la apariencia. Ahora, estas propuestas son reimaginaciones de los personajes que se permiten un desarrollo en otros escenarios, así como otros giros y otros tonos narrativos. Pero bien, algunas de las características de la adaptación son las siguientes. Fidelidad La adaptación puede ser fiel al material original o tomar libertades con la historia y los personajes. Cuando decimos que la adaptación es fiel, es porque sigue los eventos, los personajes y los temas de la obra original, obviamente adecuados al nuevo medio o al nuevo formato. En el caso de las obras literarias que son llevadas al cine o a la televisión, hay detalles que se eliminan y otros que se agregan, pero haciendo todo lo posible de no afectar nada de lo ya mencionado. Un ejemplo de adaptación literaria al cine puede ser Gone Girl o Perdida, de David Fincher, donde la propia escritora del libro eliminó 300 páginas de contenido a la hora de escribir el guión que luego utilizó David Fincher. Y a pesar de tantas páginas fuera del juego, se mantiene la historia, los personajes, los escenarios, la esencia de los diálogos y, por supuesto, los temas. Y un ejemplo de adaptación literaria a la televisión podría ser Juego de Tronos, donde las primeras seis temporadas, más o menos, buscaron calcar tanto como les fuera posible en la adaptación lo que se narraba en las novelas. Ahora bien, cuando hablamos de tomar libertades, nos referimos a los cambios significativos que se pueden llegar a hacer. Y hay muchos factores que pueden influir en la fidelidad de una obra. Entre ellos podemos contar la longitud de la obra original, la disponibilidad de los derechos y la visión del director o guionista. De allí que muchos lectores de libros muchas veces sienten inconformidad con la versión cinematográfica. Aunque también hay quienes reconocen que las películas en ocasiones mejoran o profundizan mejor en algunos aspectos o en algún personaje. Y me parece recordar que es el caso de B, de B for Vendetta, que en la película, a pesar de las críticas, se le ha reconocido al personaje una mayor tridimensionalidad. Desde luego, cuando se trata de una obra conocida, la fidelidad puede jugar un papel de suma importancia y convertirse en un tema controvertido. Aunque también es cierto que muchos fanáticos de los libros no parecen entender que los cambios son necesarios para que sea posible la adaptación al nuevo medio. Obviamente hablamos de los cambios que mejoran la adaptación y no de los que la empeoran. Y lamentablemente han habido demasiadas adaptaciones con terribles resultados. Pero, ¿qué sucede con Vilma? Este es un caso particular, ya que no se está haciendo una mudanza de medios. Es decir, Scooby-Doo es una serie animada y Vilma es una serie animada. Las tres grandes diferencias que deberían haber... ¿Deberían o deberían? Bueno, en fin, cosas del castellano idioma tan complejo como este. Pero las tres grandes diferencias que deberían haber son únicamente la del tono adulto, el momento de la historia, ya que se trata de una historia de origen, y el punto de vista, pues se supone que se trata de la versión de Vilma de cómo ocurrieron los eventos. Claro que también podemos contar el entorno. Sin embargo, más allá de los nombres y los colores de la ropa, no hay más elementos que nos digan que esta serie en realidad tiene algún tipo de relación con la obra de Hanna Barbera. Y lo explico mejor. En una adaptación, por libre que sea, se mantienen indicios de la obra original, tales como la trama general, los personajes principales, el tono o la atmósfera, aunque no necesariamente todos. Vilma supuestamente mantiene a los personajes, pero los cambios han sido tales que son irreconocibles. Lo único que le queda son los nombres, y eso no parece ser suficiente para hacer la relación. Sí, los creadores de la serie tienen muchas limitaciones con los derechos, pero con los personajes que sí obtuvieron, simplemente parecen haberse insertado ellos mismos. Y ya. ¿De qué trata Vilma? De resolver un misterio en torno a un crimen. ¿Viste? Es exactamente de eso de lo que trata Scooby-Doo. Sí, básicamente la premisa de miles de películas y series. ¿Pero realmente es de eso que iba Scooby-Doo? Sí, pero no. Scooby-Doo iba de perseguir monstruos de los que se sospechaba eran en realidad criminales. Esto por medio de la recolección de pistas, persecuciones, y situaciones tanto cómicas como horroríficas, o terroríficas, o de miedo. ¿Deberían ser exactamente así todas las versiones de Scooby-Doo o sus otros personajes? No, desde luego que no. Sin embargo, no es lo mismo hacerle cambios a los elementos distintivos que eliminarlos por completo. Scooby-Doo Apocalypse no elimina los elementos distintivos de Scooby-Doo, sino que los transforma para que encajen en el nuevo universo narrativo. Que en este caso, hablamos de un mundo apocalíptico en el que en lugar de mostrarnos a humanos disfrazados de monstruos, nos traen a humanos convertidos en monstruos. Como puedes ver, se mantiene el elemento de la combinación hombre-monstruo, pero cambiando la relación en la fórmula. Creo que al menos en ese aspecto es un buen ejemplo de adaptación. Incluso la brigada Scooby-Doo que sale en la serie Buffy, aunque es un homenaje, o eso creo, podría contar más como adaptación que la propia Vilma. Es como si el infame Joss Whedon se hubiera preguntado, ¿cómo sería tener Scooby en la serie de los vampiros y los hombres lobo? Ah sí, que ese sea el nombre de una organización que se dedica a cazar monstruos. No debería, pero suena bastante mejor a la propuesta de Mindy Kaling, en la que no hay Scooby-Doo, no hay máquina del misterio, y lo único que conservan los personajes que sí obtuvieron fue el nombre. ¿Pero puede una versión adaptada tener tantas diferencias con la obra original que ésta quede totalmente irreconocible? En principio, las adaptaciones pueden jugar de muchas maneras con los personajes, y voy a poner como ejemplo a los dos grandes héroes de DC Comics. Tanto Batman como Superman han tenido muchas versiones, también muchos reinicios y muchas reimaginaciones. En Superman Hijo Rojo se nos responde la pregunta, ¿qué pasaría si Kalel aterriza en la Unión Soviética y no en Estados Unidos? Indiscutiblemente hay varios cambios. Incluso nos muestran a un Batman ruso criado en los Gulags. Pero cada uno de los personajes ya conocidos, así como el desarrollo de la trama, mantienen mucha adolescencia de las obras anteriores conocidas, así como la mayoría de las versiones en el multiverso y las diferentes líneas temporales. No es que sea la única manera de hacer las cosas, pero sirven para ilustrar el hecho de que las adaptaciones siempre mantienen algo más que el nombre de la obra original. Entonces sí, se podría hacer una versión de Scooby-Doo en la que nunca conocieron al perro, no sé por qué lo llamarían Scooby-Doo, pero bueno, o en la que nunca se juntaron para cazar misterios. Pero algún propósito debe haber más que el de poner a los personajes a la deriva, o el usar sus nombres nada más en algo sin relación alguna. En otras palabras, las libertades con respecto a las adaptaciones deben tener un límite. Y lo ilustro de la siguiente manera. Imagina que Kichimoto hubiera presentado su historia de los ninjas de Konoha y tal, pero que el nombre del rubio sea el Chavo, el de la pelorosa Chilindrina y el del emo vengativo Kiko. Además, el Hokage se llama Señor Barriga y el traicionero Culebrín se llama Rondamón. Tú ya te sabes los nombres y las historias de estos personajes de Kichimoto. Pero te pregunto, dejando la misma historia y únicamente cambiando los nombres, ¿podemos decir que la historia de Kichimoto es una adaptación libre de Chespirito? Bueno, es que los personajes tienen los mismos nombres, lo que pasa es que se trata de un universo alternativo de ninjas endemoniados. No, así no funciona. Sin embargo, es lo que quiere hacer creer Mindy Kaling con su versión irreconocible de Vilma. Y no hablo únicamente de la estética, pues eso sería lo de menos. Ya que hay un tipo de adaptación específica, y que es supuestamente la que usa la serie Vilma, llamada La Parodia. En La Parodia, se toman elementos de una obra original y se imitan o ridiculizan de manera humorística. Para esto, se requiere una gran cantidad de libertad creativa. La parodia se enfoca más específicamente en la imitación y la ridiculización de la obra original con fines humorísticos. Y creo que todos conocemos a quien fue el rey de la parodia en su momento, Los Simpsons. Una serie que no solamente parodiaba a los diferentes tipos de familias estadounidenses, incluyendo a las familias inmigrantes, sino que en cada capítulo incluía referencias humorísticas a películas, a programas de televisión, a canciones, a personalidades famosas, a eventos históricos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos elementos fácilmente reconocibles. Vilma dice ser una parodia de Los Amigos de Scooby-Doo y sus casos misteriosos, pero realmente nunca se ve la mueca que supuestamente hace. Podría decirse que la inteligencia artificial hizo un mejor trabajo con la representación de los países en forma de villanos. Cada uno de los países es fácilmente identificable, a pesar de que los países no son personajes y mucho menos de índole mitológicos. Pero para que quede más clara la idea de la parodia, te mostraré una de las tantas que me encantan. Aquí las caricaturas gringas hacen una mueca muy divertida del anime. Bugs Ponha es Goldie Roger, el rey de los piratas, y anuncia a los soñadores que pueden salir al mar a obtener sus tesoros. Luego vemos que en realidad, esto es solo un programa de televisión que está viendo Jerry. Claro, Jerry está emocionado con la idea de ser el rey de los piratas. Así que, saca las esferas del dragón y le pide el deseo a Chen Long. ¡Kai Sokuoni! ¡Ore Wanaru! Pero, ¿qué hace Chen Long? Lo lógico es que le dé el One Piece. Pero no, eso no sería gracioso ni paródico. Al menos que el One Piece sea algo muy decepcionante. Pero lo que responde el dragón a esta solicitud es que él mismo es el capitán de los piratas bestia. El mismísimo Kaido, interpretado, como no, por Tom. A Jerry, por supuesto, no le queda otra más que asumir el papel de Luffy. El resultado es tan limpio que no hace falta explicarlo. Aunque debo decir que el anime de Dragon Ball ya había hecho este chiste de los deseos despreciados por pedirse mal. Aún así, sí agradece el cortometraje hecho por fans con estas tan bien entrañables caricaturas gringas. Algo que también he visto con Akatsuki y los personajes de Potsponja. Y con la pelea de Lee vs. Gaara utilizando a los Looney Tunes. Y no es que estas parodias o las de los Simpsons sean las únicas maneras. Pero sí son buenos ejemplos de cómo se caricaturizan los elementos para sacar a relucir la versión ridícula de algunas fórmulas que se toman más en serio. En Scooby-Doo, por ejemplo, tenemos que Fred y Daphne siempre desaparecen de cuadro juntos. Ya sabes, cada vez que se van a investigar juntos. Solo ahí ya tenemos una oportunidad para hacer un giro gracioso con lo que supuestamente hace mientras no los vemos. Pero ¿qué hace Vilma? De una hace que se besen en la calle y que Daphne le baje el cierre a Fred. Pero que Fred no quiere eso porque es un hombre blanco que la tiene pequeña. Es un intento de parodia, más no una parodia. El solo hecho de ponerlos en la calle lo arruina todo. Es que ni siquiera se fueron aparte con la excusa de buscar pistas. Y repito, no es que haya una sola manera de hacer parodias, sino que hay maneras de identificar cuando lo es. Y en Vilma solo tenemos a un chico y a una chica cuyos nombres coinciden con los de aquellos personajes famosos. Nada más. No hay imitación, no hay sátira de los elementos originales, no hay exageración porque ni siquiera hay una base a la que exagerar. Y más allá de los nombres de marca, no hay manera de reconocer los elementos parodiados. Y el gran problema de esto es que es parte del progresismo en la práctica. Esta idea constructivista de que las palabras o la teoría forman la realidad. Es como si Pinocho nunca deja de ser un muñeco de madera parlante. Pero como dice ser un niño de verdad, todos deben aceptar que es un niño de verdad. Esto a pesar de que los niños de verdad luego pasan por la pubertad, se vuelven adultos jóvenes, maduran y todo eso hasta morir de viejo si no sucede algo antes. Pero ya sabes, no crezco, no envejezco, todos a mi alrededor son consumidos por el tiempo y yo que nunca cambio y sigo siendo de madera, soy un niño de verdad. Es así como me autopercibo, pero más importante, es así como me dicen. ¿Ya viste el nombre? Me llamo Vilma. Eso significa que soy una adaptación o una parodia de Vilma, aunque no me parezco en nada a Vilma. ¿Pero qué importa eso? Lo importante es el nombre. El nombre crea la realidad. El nombre es lo que da forma a las cosas en el universo. Tú puedes ser lo que quieres ser y una vez alguien más te llame por esa cosa, tú te convertirás en esa cosa. Sí, todos felices en el mundo de la autopercepción. Algunos también dicen que todo puede ser como sea porque se trata de un universo alternativo. No obstante, creo que los universos alternativos en la narrativa también tienen sus características. La primera tiene que ver con la historia, es decir que los eventos y las decisiones son diferentes y además pueden tener consecuencias distintas. Básicamente es un ¿qué pasaría así? Esto lo vemos todo el tiempo en DC Comics y en Marvel. Espera un momento, allí hay universos donde Batman y Spider-Man son dinosaurios o cerdos. Bueno, eso nos lleva a la segunda característica. Los personajes reconocidos. ¿Estas versiones son reconocibles o solo son fumadas de Marvel y DC con los nombres de sus personajes de marca? Si puedes reconocer algo más que el nombre y la apariencia a pesar de las reinterpretaciones, seguramente se trata de un universo alternativo y no de un uso descarado de las marcas conocidas para vender cualquier tontería. Pero tal como te mostré con el ejemplo de Robin Hood y con el ejemplo de Tom convertido en Kaido, es bastante posible que se puedan hacer estas reinterpretaciones en los universos alternativos. ¡Oh, mira qué genial! Robin Hood es un zorro y Kaido es un gato. Pero, ¿cómo sabes que es Kaido? Pues mantiene características que lo hacen identificable, lo que probablemente también sucede con el dino Batman y el dino Spider-Man. Pero claramente también pueden haber cambios en el entorno en que se desarrolla la historia. ¿Pero puede una versión alternativa ser tan distinta a la obra original que quede irreconocible? Creo que no. Si así fuese, entonces cada cosa podría ser una versión alternativa de cada cosa. Ni siquiera haría falta crear algo nuevo. Bastaría con decir que los pica piedras son una versión alternativa de Superman, o que Naruto es una versión alternativa del Chavo, o mejor aún, que Mikasa es una versión alternativa de Villa Leopolda. No voy a decir si Vilma es o no un universo alternativo, pero si de repente lo es, diré que no resultó tan convincente como Kaido Tom. Y es que nadie está pidiendo que la serie Vilma forme parte de la continuidad. Y lo digo porque ya sabemos que es el argumento favorito de los defensores de la serie. Como no forma parte de la continuidad, puede ser lo que sea. Sí, puede ser lo que sea, siempre que lo de versión y lo de alternativo no quede destruido. De lo contrario es solo un clickbait. Oye, iré a The Voice y cantaré mi versión alternativa de Rolling in the Deep. Sí, sé que suena idéntico a la bicicleta de Shakira y tiene la misma letra, la misma melodía y los mismos arreglos de la bicicleta. De hecho, para aprenderla, tuve que escuchar muchísimo la bicicleta. Pero es mi versión alternativa de Rolling in the Deep. ¿Sabes por qué? Porque le puse el nombre, Rolling in the Deep. Y en Corea del Norte hay democracia porque se llama República Democrática. Y no, Vilma no es un fanfic. Ya que como el propio nombre dice, el fanfic es hecho de fans para fans. Y Minty Kaling no es fan ni de estos personajes, ni de sus historias. Es solo una hater y una oportunista. No solo eso, sino que los fanfics exploran las historias o crean continuidades. Pero lo más importante, el fanfic no busca generar ingresos. Y de hecho no lo tiene permitido. Si lo tuviera, ya no sería fanfic. No hay tal cosa como un fanfic con derecho de autor, el sello de Warner o HBO, la inversión propia de la industria y la transmisión oficial con todo y marketing. En resumen, Vilma no es nada de esto. Es quizás una idea medianamente original que no tuvo la valentía de salir al aire por su cuenta y que prefirió subirse al nombre de productos que ya triunfaron. F.I.N. Fin. F.I.N. F.I.N.